Triste noticia de último minuto Venezuela, muere reconocido general, el régimen está de luto. Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Un reconocido general murió por causa del COVID-19 que ha traído tantos estragos y de bajas al régimen en Venezuela y a Venezuela en general también cabe destacar. Ha fallecido un general por causa de esta pandemia mundial. Titulares Leopoldo López afirma y confiesa por qué Nicolás Maduro podría participar en unas elecciones y por qué él lo dejaría. No podemos hacer lo que nos hicieron a nosotros fue lo que dijo Leopoldo López, pero esta excusa es como una excusa barata, como que no tiene bastantes fundamentos. ¿Por qué es que a Nicolás Maduro lo están criticando como un criminal y así lo han juzgado? Es el jefe del cartel de los soles, pero Leopoldo López como que se dejó dañar y se dejó afectar también por este régimen. Algún acuerdo habría hecho él en la cuestionante. Leopoldo López revela que le mostrará a Pablo Iglesias los informes de la ONU sobre Venezuela y se debe entender que Maduro es un criminal. Pero ahí es donde Leopoldo López se está contradiciendo. Dice que aceptaría que Nicolás Maduro participe en unas elecciones, pero también lo llama criminal. Un criminal no puede participar en unas elecciones. Está muy nerviosa la encargada del proceso de transición en los Estados Unidos. Es que ella asegura y ha dicho que la han amenazado a ella y a su familia, a su equipo. Fue una carta que ella le envió a Biden explicando estas atrocidades. Ella está muy nerviosa y también por esto Donald Trump dijo que no hay que ir tan lejos, amenazar a una persona. Ya vamos viendo señores, aparentemente y posiblemente cómo está comenzando a actuar Joe Biden antes de iniciar en el gobierno. Ya están realizando estas atrocidades y barbaridades como enviar amenazas a un equipo y a una persona directamente. Esto no huele nada bien. No confirmamos ni afirmamos que esto haya sido por parte del equipo de Biden, pero el quien tiene intereses ahora mismo porque se haga una transición es este político o este o el equipo de este político. Antes de iniciar con las noticias, quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de mil dólares. Es sumamente fácil. Solo debe de comentar. Quiero participar. Estar suscrito en nuestro canal, darle like a nuestros videos y compartir en las diferentes redes sociales. Recuerda que mientras más lo haces, más posibilidades tienes para ganar mil dólares. Iniciamos con las noticias de Venezuela. Más impactantes. En horas de la tarde de este lunes 23 de noviembre, falleció el general Manuel González Boscan, jefe de la 13 Brigada de la Infantería para Guaycapoa, tras un mes de luchar contra el COVID-19. La información fue confirmada en su cuenta de Twitter por el Almiro Montiel, periodista y corresponsal para la zona fronteriza Guajira. Un total de dos fallecidos y 308 nuevos casos de COVID-19 fue el registro de las últimas 24 horas. De acuerdo al balance ofrecido este pasado lunes 23 de noviembre por las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo al ministro chavista de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, 286 contagios son comunitarios y 22 internacionales. Venezuela ahora acumula 873 muertes a consecuencia del virus pandémico y 100.143 casos del COVID-19, con unas cifras que no concuerdan por las de bajas y ya la alta tasa de contagios que se ha ido presentando en Venezuela. Cambiando de noticia, el dirigente de la oposición, Leopoldo López, argumentó sus razones para considerar que debería permitírsele a Nicolás Maduro participar en unas elecciones presidenciales libres, transparentes y justas. Maduro no es la misma persona que era hace cuatro años. Hoy en día tiene acusaciones muy severas sobre sus espaldas. Maduro ha sido señalado por las Naciones Unidas como responsables de crímenes de lesa humanidad. Lo que queda muy claro que es él es un criminal. Si fuera candidato, perdería unas elecciones porque él es un personaje con mayor rechazo en el país. Consideró sobre su posible participación en unos comicios durante una entrevista ofrecida a la ABC. Leopoldo López y Nicolás Maduro, aunque no voten por él, si él baja unas elecciones, tú no crees que él se las va a robar las elecciones y va a hacer fraude y a utilizar el algoritmo y el sistema que dejó Hugo Chávez. Analízalo. Leopoldo López ha reconocido que estaría dispuesto a reunirse con el vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, a quien aseguró que le mostraría los informes de la Organización de las Naciones Unidas ONU sobre Venezuela. Lo primero que estaría es presentarle los informes de la ONU donde se presentan las atrocidades que comete Nicolás Maduro. Se debe entender que Maduro es un criminal, es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. Yo estoy dispuesto a reunirme con cualquier persona para llevar estas verdades y es importante que se abran todas y que todavía más los ojos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, aseguró Leopoldo López. Durante una entrevista ofrecida a la ABC destacó que Maduro es excusa represión sobre Venezuela contra sus adversarios. Cambiando de noticia, se pudo conocer que la encargada de la transición en los Estados Unidos, Emily Murphy emitió una carta dirigida al demócrata Joe Biden en medio de la tormenta que se generó en torno a sí misma por la decisión que debe tomar sobre el ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses. A pesar de los fuertes rumores, Murphy descartó la idea de que se le haya obligado por demorar y su decisión. Sin embargo, sí reconoció haber sido supuestamente amenazada para que tomara prematuramente posición sobre los comicios. No recibí ninguna orden para demorar mi decisión, pero sí he recibido amenazas directas vía online, por teléfono, correo electrónico, contra mi seguridad, la de mi familia, mi equipo, incluso contra mis mascotas. En un esfuerzo para llevarme a tomar esta decisión de forma prematura, a pesar de las miles de amenazas, siempre mantengo mi compromiso de actuar apegada a la ley, dijo en la misiva. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!